Y justamente en el día de hoy vamos a pasar al juicio de fondo, es lo que se espera ocurra si no se presenta algún incidente nuevo. Recuerden que los abogados de Marley y Marlon Martínez, quienes son los acusados principales de la muerte de la adolescente de Meli Peguero, han estado justamente acudiendo a recursos para que no inicie el juicio de fondo. Tenemos a Rafael Lara en vivo desde San Francisco de Macorís, en el Palacio de Justicia. Rafael, buenos días. Gracias, buenos días. Así es, efectivamente nos encontramos en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde a partir de las 9 de la mañana está previsto que en el segundo tribunal colegiado de esta ciudad se conozca la primera audiencia del juicio de fondo contra Marlon y Marlin Martínez, acusado del asesinato de la adolescente embarazada Meli Peguero. A esta hora de la mañana todavía no hay movimientos aquí en el Palacio de Justicia, no han sido trasladados los imputados y, por supuesto, los jueces todavía no han arribado a sus oficinas. Mientras que los abogados defensores de la parte de los imputados, pues una parte de ellos ya están aquí en el Palacio de Justicia. Y precisamente vamos a conversar con el doctor Ricardo Reina, que es el abogado de la defensa técnica de Marlon Martínez, quien nos va a dar cuáles son las expectativas en torno a lo que sería esta primera audiencia. Buenos días, doctor. Buenos días. Lo primero que tenemos que decirles es que en el día de hoy en la primera audiencia lo primero que hay que revisar es si las partes están debidamente citadas, debidamente instruidas a venir a esta audiencia y después de ahí entonces tendremos algunos recursos que la corte, algunos pedimentos que el tribunal va a tener que decidir. En el caso suyo particular, defensa de Marlon Martínez fue debidamente citado y cuáles son los incidentes, vamos a decir, que tiene usted para presentar inicialmente. El primer incidente es que nosotros apelamos el recurso del autoapertura a juicio. Dicha apelación fue declarada inadmisible por la corte de aquí, contraveniendo sentencia de la Suprema Corte de Justicia y por eso acudimos ante la Suprema Corte de Justicia. Es un pedimento que tendremos que enarbolar en el tribunal a ver si el tribunal considera que debe enviar la audiencia a otra fecha hasta tanto la Suprema decida nuestro pedimento. Respondido a este incidente, ¿pudiera entonces haber condiciones para que se conozca la audiencia? Nosotros nunca le hemos tenido miedo a la audiencia, siempre hemos establecido, siempre y cuando se cumpla la ley, no hay problema con la audiencia, porque ahí lo único que hay es un aborto que dio lugar a una muerte involuntaria. Vamos a recordarle a la gente que nos escucha y nos está viendo a través de CDN en este momento, ¿cuál ha sido la acusación de manera específica que le ha formulado el Ministerio Público contra Marlon Martínez? El Ministerio Público, principalmente asesinato. El Ministerio Público habla de asesinato y otras acusaciones, pero que son menores. El asesinato, básicamente, es lo que el Ministerio Público acusa a Marlon. Bien, ahí escucharon ustedes las palabras del doctor Ricardo Reina, que es el abogado, como dijimos antes, de Marlon Martínez. Hay que señalar que en la acusación que le formula el Ministerio Público solicita 30 años de prisión para Marlon Martínez, acusado de ser el autor material del asesinato del adolescente Emily Peguero. De conocerse de manera normal este inicio del juicio de fondo para edificación de la gente que nos están viendo, pues se conocerían algunas pruebas, las pruebas que sustentan el caso, así como también los testigos que tienen ambas partes para demostrar las argumentaciones que tienen, tanto la defensa de los imputados como el Ministerio Público y la parte querellante que representa la familia del adolescente Emily Peguero, asesinada el año pasado, declarada oficialmente desaparecida el 23 de agosto del 2017. Por el momento es toda la información que le podemos ofrecer. Más adelante estaremos haciendo contacto con ustedes para presentar otros detalles del inicio de este juicio de fondo, repetimos, contra Marlon y Marlon Martínez. Retorno contigo.